hola muy buenas a todos aquí david beckham comentando un gameplay que hace mucho que no subía del trial fusion vamos a jugar dos o tres pistas hace mucho que no subía este video juego a mi canal decir que en la descripción tendréis la página de videojuegos por si queréis comprar alguno y bueno vamos a jugar que ya llevábamos mucho tiempo sin jugar y qué hay que hacer qué hay que hacer o no madre mía hace mucho que no juego y vamos a ver ah vale teniamos que inclinarnos bueno vamos a ver por fin perfecto ay dios mío estaba al lado eh hace mucho que no juego y vamos a ver cómo se me da que de momento se me está dando un poco penoso todo hay que decirlo que no que no ven a ver no 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 ni no ni 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 ya ya puedo jugar, vale haré estas tres haré seguramente tres pistas solo porque tampoco quiero el primer día desde hace mucho subir mucho así que veré estas y bueno vamos vamos a empezar haciendo un buff flip vale, vale voy bien ahora es cuando me piño ya lo sabía yo cuando digo que voy bien es cuando me piño tranquilos que si digo voy bien me piño o me matan que también es otra opción a ver macho vale, vale ay Dios mío tengo que llegar con suficiente fuerza para hacer así vamos había empezado de lujo pero ya veis como me he diluido pronto yo ya lo sabía porque casi siempre que digo voy bien o me falta poco para además o algo de eso siempre me suelo piñar bronce lo intentamos lo volvemos a intentar que me ha salido muy mal venga vale 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 me ha faltado muy poco vale 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 perfecto 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 vale vale vamos vale se ha caído plana no vale vale esto ya ya por lo menos ya por lo menos no es tan patético como antes ya por lo menos se puede considerar algo bueno vamos 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 bueno esto comienzo no hay una esperanza de la pista vale 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 entramos a una pista de tenis no que suerte hay que ir con un poco de fuerza ay esta si que no me la voy a pasar en plata eso es aquí no esta no la voy ni a volver a repetir porque es que sé que no sé que no la voy a poder hacer porque me conozco sé como soy y esta es la pista que muy difícil que me la pase bien ahora me caigo y ahora intentaré en otro día y bueno vamos a encaminarnos a la última del día vamos a ver como se me da madre mía espectacular los escenarios de verdad los iré diciendo porque los escenarios están muy guapos vale bien vale bien ahí perfecto si perfecto espectacular esta parte maravilloso pero aquí me piño porque era yo yo ya lo sabía que me iba a chocar porque en estas partes encima que no tengo mucha experiencia en los juegos de trials pues encima si me ponen esas partes tan difíciles pues nada bueno me voy a despedir espero que os haya gustado este vídeo del trial fusion darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós